¡Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy! ¡Bienvenidos a un nuevo video de vacíos! A mí me encanta hacer estos videos porque, número uno, me puedo dar cuenta de cuánta basura estoy generando y de cómo debería de mejorar mi impacto en el planeta. Número dos, me da oportunidad de ya deshacerme de estos botes que acumulo y acumulo en mi closet para ya podérmelos llevar a los bins de reciclaje. Porque la mayoría son plástico y vidrios que se pueden reciclar. Y número tres, porque les puedo decir a ustedes qué productos valen la pena y qué productos no necesitan invertir su dinero en. La cruda realidad es que no tengo idea, sé que vamos en el vacíos número 20 y muchos, pero bueno, estará en el título. No olviden suscribirse y recuerden que tenemos videos nuevos lunes, miércoles y sábado en el canal y vamos comenzando. Yo no sé por qué anda tan hiperactivo el día de hoy, pero vamos. Ah, por cierto, si quieren saber cómo lograr el bellísimo maquillaje que traigo el día de hoy, les voy a dejar en una tarjetita. Acá he sugerido el tutorial que seguramente subí antes de subir estos vacíos. Esta vez decidí poner los vacíos en esta mochilita porque en buena onda tenía una bolsa tan grande y había cosas que de pronto se repiten mucho mes con mes y dije, no, va afuera, saqué, llevé a los bienes de reciclaje todo lo que necesitaba y dejé solo las cosas que creo que es importante mencionar porque son los vacíos de los últimos par de meses y que no se han repetido. Vamos comenzando. Esto no va a tener orden porque no lo dividí. Casi siempre trato de hacer como maquillaje, cuerpo, piel, cabello. No pasa nada. Ok, lo primero es esta crema, esta es de Palmers, es la manteca de cacao suavizante. Dice que suaviza marca, estalifica la piel. Confirmo, fabulosa. Si tienes piel seca, seca, en serio, buenísima. Y saben que me encanta que es una manteca que te la aplicas, te humecta muchísimo, pero se absorbe relativamente rápido. Te puedes vestir luego, luego, no te mancha, no nada. Muy, muy buena, muy buen precio. Creo que no rebasa los 100 pesos, debe estar como en el borde, como en 99. Y la verdad es que me encantó. Sobre todo lo noto mucho como codo, rodillas, tobillos, que la piel seca y es donde el más le sufre. Pero en general en mi abdomen, en mis piernas, a la mañana siguiente de aplicarme esto y traerlo toda la noche, sentía tan bonita la piel, como toda como, no sé, como brillosa, luminosa, súper amectada. Me encanta, se los súper recomiendo. Nuevo Santo Greal del canal. Esto lo van a ver un chingo, un chingo. Oigan, el polvo de Kat Von D. Este es el setting powder, el Locket setting powder en el tono translucent. Este fue un polvo ultra favorito de años. La verdad es que me encanta. Me duró, bueno, lo que no tienen una idea. Tomen en cuenta que la chica de piel seca, pues no sacaba los polvos tan rápido como alguien de piel grasa. O sea, yo no retoco mi rostro. Una vez que lo sello, mi manera de retocar es llevarme agua termal o algún fijador humectante. Pero nunca vuelvo a tocar el polvo. Mucha gente me decía, claro que no, es un polvo para pieles secas. Que diga, claro que no, es un polvo para pieles grasas. Y yo con piel seca lo podía usar muy bien y lo podía usar perfectamente en la zona de las ojeras. Tomen en cuenta que yo hago muchos menjurges y preparo mucho mi piel para que cuando llegue la hora del polvo, la mayoría de los polvos que no son matificantes puedan funcionarme. Este tiene un efecto interesante porque es como mate, pero tiene algo irradiante. Entonces, sí, la verdad es que a mí me gusta mucho. Sí lo volvería a comprar definitivamente. Ahorita no, porque tengo el de Fenty Beauty que me encanta, que creo que me sienta mucho mejor a mi tipo de piel. Pero si tienen piel normal, mixta, grasa, este es buenísimo. Y si quieren un polvo traslúcido, que de verdad sea traslúcido, que no sea blanco, este es muy bueno. Aquí su chica de piel de miel no se tuvo que poner ningún otro polvo, mezclar o disfrazar. Jamás me dio flashback. Jamás se vio como el pedazote blanco, nada. Freeze is three days straight. Esto es un protector de calor y además se supone que ayuda a que tu cabello se mantenga lacio o con el styling que le hiciste tres días desde John Frieda, muy bueno. Si tú no te estás lavando el cabello diario, si tú te lo estás planchando o moldeándotelo un día y dejándotelo dos, tres días a veces, esto te va a ayudar mucho a mantener el lacio. Si eres como ondulada a lacia, si tú eres china, china en serio, dudo mucho que esto haga el trabajo porque yo siendo lacia, no soy lacia baba, pero soy lacia, medio onduladilla de pronto, sí me mantenía el lacio, pero pues ya el tercer día ya se veía una ondilla, ¿no? Entonces yo sí creo que si estás de ese lado, tu cabello es lacio, pero quieres que quede como lacio, lacio, lacio y que te lo puedas no lavar necesariamente el día siguiente y usarlo funciona muy bien. La verdad yo ahorita no lo voy a volver a comprar, no porque no me guste, sino porque raramente me estoy planchando el cabello. Cuando me lo peino me hago más como ondas, me hago moldeado, entonces no siento que lo necesite. Además de que mi cabello anda muy humectado últimamente, entonces no tengo broncas con frizz ni nada por el estilo, pero sí es muy bueno y sí lo volveré a comprar, yo creo que cerca de la temporada de diciembre. Shampoo y acondicionador de Eva Knight, buenísimo, buenísimos para cabello maltratado, cabello seco, cabello que le urja como luminosidad, brillo, cuerpo. Mi única queja con Eva Knight es el precio, güey. O sea, están muy padres, pero vean el cabello que yo tengo, no está propiamente larguísimo, o sea, lo he tenido a la pompi, pues. Me urge me cortar el cabello, Dios mío. O sea, esto era una melena aquí, me urge, me urge cortármelo. Bueno, cuarentena, nos aguantamos, la verdad es que de los males es el menor. Me encanta, pero yo no me imagino mes con mes gastando lo que cuestan estos hermosos shampoos y acondicionadores. Están muy buenos, pero creo definitivamente que te puedes como servir de shampoos mucho más económicos. De ahí mismo de Sally Beauty, yo me iría por la línea de Moisturize de Ion, o si tienes el cabello pintado, hay una línea especial, hay una línea de Repair. O sea, tiene como muchas cosas increíbles este shampoo y este acondicionador, pero creo firmemente que no es nada que el bote tenga por sí solo. O que si tú tienes una buena alimentación, no abusas de las herramientas de calor, te cepillas tu cabellito, te pones una mascarillita, te pones este aceitito en las puntas y un buen acondicionador de Ion o de Husk. Y es todo. O sea, sí funcionan bien, me encantaron, salieron en favoritos. Pero, pues, no sé, tal vez mi cabello no está tan maltratado que requiera de esto. O sea, a lo mejor si tu cabello tiene más frizz, necesita ahora sí como que reducir, que se rompa y eso, este debe estar muy bueno, yo no lo volvería a comprar, la verdad. La verdad, lo siento, no es un mal producto. Cuando hago estos videos, siempre quiero aclarar, no es que sea un mal producto, simplemente pues no lo veo vital, no me mueve el tapete, no me llena el ojo. Otro productito de cabello. Este es el shampoo en seco de OGX, el Tea Treatment. Buenísimo, me encanta, lo utilicé muchísimo hasta que me lo acabé y empecé a usar el de Rose Blossom. El de Blossom que uso ahorita me gusta mucho porque el aroma es muy primaveral, es como de rosa floral. Este huele a menta y a extracto de árbol de té y me fascina. Creo firmemente que este es mejor para coros cabelludos más grasos. O sea, a mí me gusta, no necesariamente me rascaba el cabello, pero no me ayudaba. Entonces, me gusta, lo puedo usar, me dan ganas de usarlo otra vez ahorita con el calor. Pero definitivamente esto te sirve si no te vas a estar lavando el cabello de diario y tu cuero cabelludo es más graso. Si tu cuero cabelludo es más seco como el mío, el de Subaki Rose, si no me equivoco, así se llama, es esta buenazo. Y también hay uno de Coco. Tienen mucho shampoo en seco de OGX y la verdad es que es el segundo que me acababa de este y el tercero que estoy usando ahorita. Y todos me gustan mucho, funcionan muy bien. No te dejan residuo blanco, no te dejan residuo, o sea, como la arenita que se siente con algunos. Muy buena opción de supermercado para shampoo en seco. Sí lo volvería a comprar. Otro shampoo en seco. John Frieda Luxurious Volume Refresh Shampoo. El mejor shampoo en seco para volumen. Si lo que quieres es darle volumen, sobre todo a la corona de la cabeza, yo lo uso mucho. Y no necesariamente lo uso cuando traigo el cabello sucio nada más. A veces en cuanto me lo lavo, si ese día tengo algún evento o algo y me lo voy a moldear, planchar, a mí me tiende a quedar como muy pegado al coco de aquí arriba. Pierde volumen. O sea, tengo cabello muy delgado, muy finito, lo he hecho mil veces, pero tengo mucho. Entonces se hace pesado fácil. Y con este me daba mucho volumen y me encantaba cuando me hacía como ondulados o chinos porque me daba como balance. No sé si les pasa que de pronto se hacen chinos y aquí todo el amido y aquí el chinote. Entonces esto te ayuda como a que todo funcione y lo volveré a comprar sin pensarlo ni un segundo. Me encanta y creo que es muy neutral para cualquier tipo de coro cabelludo. Creo que no es necesario mencionar cuánto amo esta crema y cuánto me duele que ahorita no la puedo usar porque mi piel ya se acostumbró a ella y ya no responde. Pero la amo y la volveré a comprar en cuanto me acabe la crema que tengo ahorita. Así. No andamos más en ese producto porque ya lo he mencionado 100.800 veces. Loción protector solar de Australian Gold y esto se supone que es de factor de protección dólar del 50. Esta la compré una vez en un superama así como que en emergencia. Creo que se me olvidó, no se me olvidó, se me había terminado el protector solar y no estaba el que uso normalmente, el de Banana Boat o el de Hawaiian en el supermercado porque no siempre compro el de bioderma, los mezclo y quería algo que fuera resistente al agua. Y una amiga me dijo, ah, está padre. Y yo dije, ah, bueno, lo usé, me gustó. Sí, creo que sí es resistente al agua, está padre. Y es un poco más económico que Hawaiian Tropic o Banana Boat. Si esos están como en 250, este está como en 150, entonces es una opción económica. Y bueno, la verdad, si les soy sincera, no creo volverlo a comprar porque sí es de esos que te deja como el manchón blanco y es como grueso. Está padre. Yo creo que si vas a estar como muchas horas expuesto al sol y quieres ahorrarte algo de dinero. Pero sí, definitivamente yo no volví a comprar este y compré los que ya sé que me gustan, que es el de el Sport de Hawaiian Tropic o el de Banana Boat, el Sport a prueba de agua, que es para deportes. Está buenísimo. Gente que hace triatlones y eso, Iron Man, Iron Woman, los usan porque estás 6, 7 horas expuesto al sol y no se queman y esos me encantan y siento que protegen mi piel mucho. Este hace su trabajo, pero es como para una ida a la playa. O sea, yo no lo usaría, protector solar lo tienes que usar todos los días de tu vida y normalmente yo uso el protector en cuanto me levanto en la mañana, entonces cambiarme con esto era como una bronca, me acuerdo que era como ceboso, salir a correr no era nada cómodo con este, sudabas y sudabas como grueso, entonces sí, prefiero los de deportes. Tengo estos parches para las ojeras de Coco Star, este es el de mango y este es el de pitaya. Me gusta más el de mango porque sí huele a mango y funcionan muy bien, humectan muchísimo, cuestan como 30, 35 pesos, los encuentran en Salid Beauty Supply y son muy padres para usarlos una vez por semana, cuando estén en algún evento. A mí me gustan como para chequearme y ahorita que estamos en modo cuarentena, tengo más chance de hacerme mascarillas, cosillas que a veces no te das el tiempo. Me encantan, están muy padres, los uso mes con mes, cuando podía ir a la tienda, de pronto se agarraban el carrito dos, tres diferentes para probar. En mi video de bolsa de viaje le puse unos a una amiga que creo que también me gustaron, entonces son muy agradables, no irritan, no te hacen nada, o sea solamente humectan como mucho, no te pica el ojo. Puedes ponértelo a hacer tus cosas o ponértelo mientras te maquillas los ojos y después el rostro y no sueltan como, no se han fijado que a veces los productos sueltan como, como rollitos de productos y los tallas, estos no se absorben muy bien y me encantan. Tengo un poquillo de maquillaje, les tengo una base, es rarísimo que yo me acabe una base, esta es de NARS, es la All Day Luminous Weightless Foundation y esta está en el tono Medium 2 Santa Fe, el tono nunca terminó de quedarme perfectísimo, era más con mi tono de invierno, pero era muy neutral. Sí volvería a comprar esta base, me encanta para el uso del diario, no la tengo que sellar, se ve como piel, pero como mejorado el tono, la textura, la luminosidad, pero definitivamente la compraría en mi tono, que es Ponyab, que es mucho más dorado su subtono, pero muy buena base de larga duración. Yo creo que es de esas bases que tienen ese bonito balance en que es muy luminosa, sí es muy luminosa, pero no se ve como base, o sea como se absorbe tanto en la piel, pareciera que simplemente fuiste tocada por los dioses y eres luminosa y bella y me encanta, para piel seca es una chulada porque no tienes que usar polvos, no tienes que usar absolutamente nada, era de esas bases que de pronto usaba de que voy a correr, salir para algo rápido y decía, ay tengo ganas de ponerme como maquillaje, pero no quiero tardarme dos años y me lo ponía con los dedos y se ve divina, entonces es de mis bases súper favoritas y pueden darse cuenta porque pues me la terminé, ¿verdad? Es difícil terminarse una base cuando tienes tantas bases, o sea yo normalmente tengo de 10 a 12, a veces 15 bases en rotación, entonces tal vez ustedes se acuerdan de esta base de hace 2, 3 años en el canal, pero es que es rarísimo que yo me pueda terminar una base, es más factible que se eche a perder antes de que me la acabe. Otra base, y este es de supermercado, ejemplo, se echó a perder antes de que me la pudiera terminar, quedó hasta aquí. Esta es la Revlon Age Defying Firming Foundation en el tono Medium Beige, es de mis bases favoritas y me encanta y estoy muy tentada a ir a comprarla otra vez, como que se me había olvidado que existía, pero la veo, veo mis fotos y mis videos cuando la usaba y esta es una de las mejores bases de supermercado para pieles secas, porque en el supermercado hay mucha, mucha onda dirigida a pieles mixtas a grasas, a controlar grasa, a controlar brillo y no hay tanta variedad para pieles secas y entonces pieles secas o maduras creo que definitivamente se pueden beneficiar mucho de esta, pues bueno, Age Defying. Me gusta porque no se mete en las líneas de expresión, tienen muchísimos subtonos Revlon, pero esta en especial tiene un fuerte subtono amarillo que a mí me queda muy bien. Esta base me queda al fregadazo, me queda exacta a mi tono de piel, entonces me super encantaba por eso y porque se sentía muy rica, ¿no? Podía a veces sellarla, si la cargaba más y a lo mejor iba a algún eventillo que iba a durar más horas ya la sellaba, pero duraba muy bien, entonces es una chulada de bases. Sí la voy a volver a comprar, la voy a buscar estos días. Último producto de los vacíos de hoy, Monsieur Big Waterproof de Lancome. De las pocas máscaras de pestañas que yo puedo asegurar que vale la pena invertir un poquito más. El largo, fabuloso, el volumen fabuloso, pero especialmente mi parte favorita, esa prueba de agua. Podía entrenar, ir al crossfit con esta máscara y me duraba perfecto, pero a la hora de desmaquillar, rápido se desmaquillaba con algún aceite de coco o algún desmaquillante especial para waterproof porque no saben cómo odio las máscaras a prueba de agua que se hacen nada más chiclosas y tardas 45 minutos tallándote con el aceite porque no, se van. O sea, para mí esta es como el balance perfecto, esto es el cielo, es no se cae, puedo zambutirme en el agua, creo que de hecho me la llevé a nadar alguna vez, no se te cae, no se te cae el chino, no se te mueve nada, pero a la hora que le pones un desmaquillante para a prueba de agua, bye, nos fuimos. Me urge volverla a comprar, de hecho voy a hacer como un encarnillo a Sephora, yo creo, en los próximos días, así que díganme si quieren que pruebe algún productillo y díganme si les gustan estos videos de vacíos, pero pues sí, este es el último del video de hoy. Y bueno, dicho eso, yo paso a retirarme, espero que este videito les haya gustado, me encantan a mí los vacíos porque son como 20 micro reseñas en un solo video y son súper concisos y súper prácticos y les digo que volveré a comprar y que no y vámonos a lo que sigue. Así que sí, no olviden suscribirse para la información de lo que traigo puesto, accesorios top y todo, todo va a estar en la cajita de información y chequen, no olviden checar el tutorial de este maquillaje si quieren recrearlo. No me voy a ir sin antes recomendarles dos videitos, el video de la parte de arriba es el último video que subí y el de la parte de abajo es un video elegido especialmente para ti. Así que no se vayan sin darle click a otro videito o sin suscribirse, pecada si se van sin suscribirse, neta, bien enojada. No, pero ya en serio, suscríbanse y nos vemos en el próximo video, les mando muchos besos. Bye, bye.